Te regalaré la luna Que se cuele en mi ventana cuando acabamos el amor Te regalaré mis besos Que recorrerán tu cuerpo lentamente cuando duermas Y ha llegado hasta tu boca Que me diga todas las cosas Que me diga que me quiere Que me diga que me ama Que me diga que me extraña cuando está lejos de mí Y te amarán hasta que no pueda respirar Y te amarán que te me escondas bajo el mar Y amarraré mi corazón a tu amor Para que sepas que soy tuyo Te regalaré mis sueños Mis motivos, mis razones, ilusiones por vivir Quiero ver el nacimiento Del pequeño fruto nuevo que vendrá dentro de ti Para cantar en su boca Y que me digan tantas cosas Que me digan que me quiere Que me diga que me ama Que me diga que me extraña cuando está lejos de mí Y te amarán hasta que no pueda respirar Y te amarán que te me escondas bajo el mar Y amarraré mi corazón a tu amor Para que sepas que soy tuyo Y cuando te quieras escapar Me perderé profundamente en tu mente Y sembraré mil ilusiones en tu mente Y amarraré mi corazón a tuyo Para que sepas que soy tuyo Y cuando te quieras escapar Ya no podrás Ya no podrás Y te amarán hasta que no pueda respirar Y te amarán que te me escondas bajo el mar Y te amarán hasta que no pueda respirar Con la luna se rica del mar tus besos Y te amarán hasta que no pueda más Yo te voy a amar Yo te voy a amar Te voy a amar ¡Bravo!